Bueno, yo he sostenido que independientemente de la detención o el que permanezcan en la cárcel quienes cometen estos delitos, lo más importante es que devuelvan lo que sustrajeron, que reparen el daño. Independientemente del juicio, el dinero, que se repare el daño. Esto es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes, pueden seguir su juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero. Lo mismo en el caso del abogado Collado, cuando me han pedido opinión, que devuelvan el dinero. Esa es mi recomendación y tener mucho cuidado con el Poder Judicial. Si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien. Ahora, porque la Fiscalía ha estado pendiente, ojalá sigan atentos. Además, ya no es el tiempo de antes. Cometen un atropello y lo denunciamos. Al juez, al magistrado, al ministro. A la advertencia o la amenaza que hace la defensa justamente de Emilio Lozoya al señalar al expresidente Enrique Peña Nieto de estar justamente detrás de toda esta trama de corrupción por agronitrogenados y Odebrecht. Es que es parte del proceso. Se supone que si se convierte en criterio de oportunidad, entonces se hace por dos cosas, a partir de dos elementos. Uno, que devuelvan, que ese para mí es el más importante. Y dos, es que dé más información sobre los actos de corrupción. O sea, en este caso, ¿quién le ordenó el nitrogenado? Se puede decir. ¿Quién hizo el trato? Si intervino Salinas, si intervino Peña. Pero él sabe lo de Odebrecht, que es otro asunto. También, ¿quién le ordenó? Pero hay otra cosa que también es muy importante de algunos de los que están ahorita haciendo el plantón. ¿Quién le ordenó darle dinero a senadores y diputados del PAN para que aprobaran la reforma energética? Y otro asunto, a los periodistas que les dio. Entonces, ayuda a decir, bueno, ya cooperó, devolvió el dinero, pues que siga su juicio en libertad. Volviendo el dinero, ya. Este, es un avance. ¿Es suficiente esta acción preparatorial? Pues eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco. ¿Cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!